Es un chico muy tranquilo, trata de que el grupo esté alegre, porque creo que si la gente está alegre va a sacar muchas cosas más adelante, porque creo que la felicidad es lo primero, que uno tiene que, aparte de vivirlo con esa presión de sacar un buen resultado adentro de la cancha, también tiene que divertirse. Yo soy un chico que vive de la vida, trata de divertirse, de hacer las cosas bien, de tomarlo con mucha responsabilidad cada paso que hago, cada decisión que tomo. Pero siempre con diversión, sé que me van a ver siempre sonriendo, alegre, y cuando no pase eso deberían estar un poquito preocupados, pero no creo que pase mucho. Pero cuando pasa la gente se preocupa, pero no pasa nada que al rato se me pasa. Cuando yo era pequeño, yo iba al colegio a la mañana y de siesta ya me iba a entrenar. Y siempre dicen que nunca llegaba cansado a mi casa, que siempre quería seguir jugando. Yo llegaba a mi casa, me bañaba y salía de vuelta con la plata en la mano. El fútbol para mí es mi vida. Creo que hoy en día ha pasado a ser segundo plano el fútbol porque tengo una familia. Sé que mi familia es mucho más importante, pero lo tomo con mucha responsabilidad y mucho profesional lo mismo al fútbol. La verdad que lamentablemente, como te contaba antes, a mí y a mi esposa nos ha tocado pasar por un momento muy difícil. El año pasado, a principio de año, nos tocó perder un embarazo, un bebé. No fue fácil salir adelante. Estuve a poco de tirar la toalla y no querer saber más nada de jugar al fútbol. Ya si lo buscan por algún lado me van a encontrar diciendo que a principio de año he querido dejar el fútbol por no poder haber aguantado esa tristeza que tenía por dentro. El jugador también sufre muchas críticas y aunque a veces los demás no lo ven, nosotros lo sentimos demasiado porque también somos personas. No, le dije, tenés que jugar con Independiente, hacerle un gol y ahí arrancásle. Con mi esposa que siempre es la que me escucha, es la que estamos siempre, tomamos la decisión de seguir un poquito más. Por suerte, ella fue más fuerte que yo y pudimos salir adelante. Sabía que yo podía revertir la imagen que tenía en Racing. Y nada, después, mucho más adelante, tuvimos esa linda noticia de que ella estaba embarazada y que todo iba encaminado. Así que nada, fue el día más feliz para mí y para ella porque pasamos ese momento tan feo que no se lo deseo a nadie y tampoco me quisiera volver a repetirlo. Y nada, sé que esa beba que viene ahora en camino vino con grandes cosas y nos ayudó a ser más fuertes y a estar muy bien como pareja. Sí, obvio, obvio, ya ansioso ya por mi llegada, desde el primer momento de empezar la pretemporada junto al equipo. Ya estaba desde ese momento ansioso porque, como dije en un momento, nunca estuve tanto tiempo parado. No parado, pero fuera del equipo, no empezar una pretemporada junto al equipo. Así que nada, ya estaba ansioso desde ahí. Imagínate ahora, estuve viendo, vi algo, vi que también hay muchos latinos, así que nos vamos a llegar bien. Y sé cómo lo siente un argentino o un sudamericano o latino, sé cómo siente el fútbol y voy a tratar de aportar eso para que ellos se sientan identificados. No, bueno, ya estoy acostumbrado a jugar con muchas personas y con mucha más presión, así que sé que va a haber muchos aficionados el primer partido porque es así. Siempre en los primeros partidos hay mucha gente y nada, voy a tratar de demostrar mi fútbol, de tratar de aportar goles para que tratemos de ganar partidos. No sé si me considero ser una estrella del equipo, me considero ser un jugador más que obviamente tiene, por esa suerte, ser un DP. Sé que es importante y obviamente voy a dejar todo para demostrar de qué estoy hecho, de por qué me trajeron y bueno, aportar mucho al equipo. La verdad que por ahí el idioma se me complica, pero bueno, algunos latinos andan dando vueltas ahí que por ahí me explican y me ayudan a decirle algunas cosas a mis compañeros, pero la verdad que es muy buena onda entre todos. Creo que hay un buen grupo, se tiene que, obviamente hay que formar también una familia en ese grupo, pero creo que vamos por el buen camino. También Natanzo, gracias a él, está bien encaminado del grupo y nada, sé que si se forman un buen grupo, vamos a lograr cosas más importantes. Mis metas personales son siempre las mismas, seguir aprendiendo. Uno nunca sabe todo, siempre se trabaja para más. Y en el tema grupal, sé que es un año, fue un año, el año anterior fue un año de preparación del equipo. Sé que este año hay mucha más experiencia. Tenemos un entrenador que sabe a lo que quiere jugar y que va a dar mucho que hablar Charlotte este año. Esperemos que podamos desclasificar a los playoffs y llegar a lo más lejos posible. Así que nada, que se queden tranquilos, que este grupo va a salir a dejar la cara siempre. Quiero decirle a ellos que va a encontrar una persona que va a dejar todo por el club, porque cada club que yo fui siempre lo dejé todo. Siempre, nunca me guardé nada. Siempre fui al frente, defiendo los colores de que me pongo. Siempre va a estar primero el club por encima de mí. Siempre primero voy a defender el escudo antes que a mí. Así que nada, dejarle tranquilo que este... Que esta persona es una persona luchadora, guerrera, que trata de dejar todo siempre dentro de la cancha. Gracias por ver el club.